La industria aquí o a quienes considera artistas. Básicamente podemos hablar de tres grandes rubros. Podríamos considerar a los intérpretes, entiéndase cantantes. Podríamos considerar a los cantautores, es decir, aquel que canta e interpreta su propio material. Y podemos considerar a bandas, grupos o proyectos de más de una persona. Bandas, pues, para llamarles como es en realidad. Ahora, mi pregunta aquí es, comprendemos a qué se refiere cada una de estas ideas, cantante, intérprete, cantautor, banda o grupo. No solamente se trata de tener talento. El talento es importante, es el punto fundamental. Pero con el talento hay que hacer dos cosas. Uno, desarrollarlo, potenciarlo. Para esto tenemos que seguir estudiando. Preparándonos, actualizarnos, etcétera. Y dos, exponerlo. Podemos ser genios, pero si hacemos nuestras genialidades en la bonita comodidad de nuestro hogar, no va a suceder nada. ¿Verdad? Porque el punto de tener un proyecto artístico es que la gente lo vea. No solamente se trata de cuestiones monetarias. Sí, el dinero como tal es importante. Y es lo primero que pensamos en la cuestión de invertir. Pero también podemos obtener ayuda o inversión en especie. Me pueden prestar un foro para tocar. Me pueden facilitar las instalaciones de un estudio de grabación. Puedo conseguir gente, músicos de apoyo para mi proyecto. Puede también, como es lo más usual, trabajar ejecutando la música para un artista, sea cantante, sea una banda, o sea un cantautor incluso. Los cantautores, a pesar de que ellos hacen sus propias canciones, requieren a veces que a través del trabajo de un arreglista se graben otros instrumentos, se grabe alguna pequeña orquestación, o lo que sería la banda básica, una base de bajo, batería, algunos teclados, pianos, sintetizadores, guitarras, jazz eléctricas, acústicas, etcétera. O ir a un ámbito un poquito más extenso de orquestación, secciones de cuerdas, secciones de alientos, etcétera, etcétera. Un músico de sesión, un músico de apoyo, debe ser versátil. No importa que se esté especializado en un género en específico. Requerimos tener el conocimiento de la mayor cantidad de estilos musicales posibles. Tal vez debamos interpretar o tocar cosas que no necesariamente nos gusten, pero hay que verlo como un trabajo. ¿Ok? Como un trabajo que hay que hacer, por el cual se me va a pagar, y que al cabo voy a obtener también no solamente una retribución monetaria, sino un aprendizaje. ¡Gracias!